La feria multisectorial más grande y antigua de África llegó a Johannesburgo con compradores, vendedores y distribuidores de todo el mundo. Cytex ha sido un importante catalizador en los últimos 30 años para que las empresas del continente conecten con empresas internacionales. Esta edición de 2024 no ha sido diferente. Hemos hecho crecer el evento enormemente este año, así que estamos ampliando nuestros pabellones. Así que tenemos pabellones chinos, tenemos pabellones de Indonesia, de Brasil, de Pakistán. Hemos ampliado mucho el sector de los pabellones, al igual que muchas otras ferias internacionales, pero también ayudamos a las empresas locales de Sudáfrica. El aumento del interés de China desde que regresó a la feria en 2023, tras la flexibilización de las largas restricciones de COVID-19, ha supuesto un importante impulso a la feria. Es nuestra primera vez en Sudáfrica. Espero que podamos llevar productos agrícolas y alimentos chinos al mercado sudafricano. Llevamos más de 10 años haciendo negocios aquí en Sudáfrica. Me encanta Sudáfrica. También la gente de aquí. Tenemos muchos socios a los que vinimos a visitar. Es una buena ocasión para la exposición y para conseguir más oportunidades de negocio. También hay más empresas que se dirigen al continente desde que las relaciones entre China y Sudáfrica recibieron un nuevo impulso durante la cumbre de los BRICS del año pasado. Queremos cooperar con Sudáfrica, así que creo que más y más empresas chinas vendrán a Sudáfrica y cooperar con los clientes del mercado local. Había para todos los gustos, ya que los compradores recorrían la exposición en busca de los productos ideales. Estoy aquí para buscar suministros. Estoy en el sector de la comida escolar. Promovemos una alimentación sana para los escolares. He visto a otros de Botswana también. Hacen algo parecido a nuestro proporcionando paquetes deshidratados con opciones escolares. Pero China hasta ahora ha sido la mejor opción. El comercio en Sudáfrica ha crecido significativamente en los últimos 25 años y supera ampliamente los 50.000 millones de dólares. Las ferias comerciales como Citex dan a las empresas la oportunidad de conectar a nivel más personal, ya que las empresas africanas y las extranjeras van en busca de nuevos mercados. CGTN en español.